Muy bien, nos encontramos ahora con Fede Ortiz, luego de Villa Corre, que realmente fue todo un éxito. Bueno, contanos un poco cómo te fue y cómo te sentiste vos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la nota. La verdad que fue excelente. Tuvimos mucho público, tuvimos 200 corredores de todos lados de la provincia, de Santa Fe. Fede, la verdad que fue un éxito. Quiero agradecer, no sé, todo lo que es la parte del municipio, la cúpula de edición de deporte, tránsito en general, policía. Tengo mucho, pero la verdad que es muy largo para agradecer todo lo que hicieron por el club, por esta segunda edición. Exacto. Bueno, entonces seguramente estás pensando en una tercera edición. Sí, ya el día siguiente, fue el domingo, estuvimos viendo todo lo bueno del evento y también todo lo que falló, que hay varias cosas, así puntos menores, que el año que viene se pueden corregir, que no es nada, que ya para una tercera edición ya creo que vamos a estar mejor todavía que la segunda. Contanos los resultados de esta carrera. Los resultados de 8 kilómetros en la general ganó Luciano Draghi, de la ciudad de Pergamino. Segundo, Matías Velázquez, de la ciudad de Salto. Tercero, Martín Bacarelli, de la ciudad de Pergamino. De la cuarta, Cris Jonathan, de la ciudad de Pergamino. Y quinto, de la ciudad de Salto, Gonzalo Viola. De 8 kilómetros femenino, en primera salió Fabiana Barbieri, de Colón. Segunda, Paola Caravaggio, de Pergamino. Tercero, Luján Torres, de Arrecifes. Cuarta, Beine María Emilia, de Pergamino. Y quinta, Sofía Martínez, de Salto. Y lo que es participativo de 4 kilómetros femenino, ganó Nancy Chaira, de Moreno. Segunda, Morena Franco, de Arrecifes. Tercera, Jessica Tosar, de Arrecifes. Cuarta, Dalma Burgos, de Arrecifes. Quinto, Evelyn Velázquez, de Salto. Y lo que es general de 4 kilómetros masculino, Agustín Busto, de Chacabuco, salió primero. Segundo, Nicolás de Labruna, de Chacabuco. Tercero, Brian Fernández, de Arrecifes. Cuarto, Ricardo Medina, de Arrecifes. Y quinto, Darío Isarualde, de Salto. Excelente. Bueno, la verdad que impresionante este resultado. La verdad que te queremos felicitar por esta energía y toda la pasión que le pones a este tipo de carreras. Y bueno, esperamos la tercera edición. Bueno, sí, así es. Lo vamos a hacer el mismo recorrido, el mismo horario, el mismo día vamos a buscarle la revancha. Si hay algo que tuvimos alguna falla de tránsito, no sé, de cualquier tipo de, te quiero decir, en general. No solo exclusivamente de tránsito. Lo que pasa es que es una ciudad complicada. Lo vi más después del partido. Lamentablemente tenemos una ciudad, no sé cómo decirte, el pueblo como que no ayuda en el tema de los cortes. Se mandaban en cualquier tipo de corte. Cortaban la ruta, cortaban la calle. Lo encaraban con los autos a los colaboradores que estaban. No respetaban a los atletas. Lamentablemente eso tendríamos que corregirlo en general. Hubo quejas con respecto a los cortes de las calles que hubo, ¿verdad? Sí, tuvimos dos. De 200 corredores tuvimos, la verdad, dos nomás. Pero bueno, hay muchos que capaz que no hablaron, pero no pasa nada. Por ese motivo. Por el tema de los vecinos de Salto, cómo se mandan en las calles. La verdad que estaban todas ya habilitadas para alargar la carrera. Y seguían cortando todas las calles, seguían metiéndose por cualquier tipo de la ciudad, hasta en contramano. Hubo cortes de cinta también, ¿verdad? Mucha. Todo lo que fue la calle Buenos Aires, en general, no se respetó nada. Se cortaron todas las cintas, se violaron todo lo que es, todo ese perímetro. Desde la rotonda de la Buenos Aires hasta la calle, hasta la plaza San Martín. Tal vez faltó un poco más de difusión de parte de ustedes con respecto a los cortes que se iban a realizar. Puede ser. Capaz que no tuvimos tanta difusión. Nos faltó más eso. Pero lo que voy que, desde tránsito, policía, toda la organización de Villa Italia, van a pasar 5, 6, 10 ediciones. Y si la sociedad no respeta lo que es la norma de tránsito, ve una cinta de peligro y la corte y se mete, va a pasar todos los años lo mismo. Pero eso no quita todo el mérito que le emitimos en general, desde la organización, desde la logística, de los chicos de Villa Italia, en general. La verdad que fue un éxito. Y no empaña entonces cómo salió la carrera. No, para nada. Es más, tuvimos gente de Moreno, Morón, La Plata, que dijeron vamos a volver por el tema del balneario, por el tema del centro, por la ciudad tranquila. Que esto, la verdad que a nosotros nos llena de orgullo que, como segundo año consecutivo, ya que vamos haciendo esta edición, sea un éxito. Pero que la primera edición tuvimos 150 encriptos y la segunda tuvimos 200 y unos 30 quedaron pendientes porque por papeles legales no lo inscribimos. Bueno, Fede, muchísimas gracias y te felicitamos. Listo, muchas gracias a ustedes y quiero agradecer a toda la comisión del Club Villa Italia, que ellos, la verdad que hace 120 días estamos con esta carrera. No es nada de un día para otro. Yo soy la cara visible de esta edición, pero ellos atrás míos son todos los de la mano de obra. O sea, tuvimos el viernes de las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana haciendo los kits. Al día siguiente de las 7 de la mañana hasta las 13 horas el sábado entregando los kits a toda la gente de salto. Y de las 16 horas del día del partido de Argentina hasta las 2 de la mañana del día domingo con el tema de la carrera. El partido de Argentina, que me perdonen, Escaloni, pero no lo vimos. Bueno, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes y quiero agradecer a toda la gente de salto por la mano que nos dieron y la buena onda que nos dieron en las calles donde estuvo la carrera. Gracias. 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 Gracias.